Soy un ruido de pelota y no sé lo que será Es el del cortivo Quito que ha venido a ganar Este equipo por historia, lo más grande del país Ha sonado a los colores que alegran mi vivir Siempre serás un equipo ganador De la patria mía, lo mejor de lo mejor Con el valor y el coraje de tus hombres Tú serás, tú serás triunfador Y de por ti poquito, en mi corazón te llevo Es el canto de tu hinchada, de tu hinchada siempre Y de por ti poquito, en mi corazón te llevo Y de por ti, en mi corazón te llevo Y de por ti, en mi corazón te llevo Yo nací, viví en la Plaza del Teatro Ahí se había fundado en la Argentina Un equipo de barrio formado en toda la esquina de las Flores y Manaví Y esa gran coincidencia me permitió Como el amor a primera vista Enamorarme del Deportivo Quito Abna había cambiado la política de que los equipos no lleven nombres extranjeros En España tomó por nombre Politécnico Y en la Argentina tomó como nombre Deportivo Quito Ahí hubo una gran coincidencia Rafael León Garrea, el alcalde De ese entonces encontró una ordenanza municipal en gratitud Digo, mutua De que un equipo tan querido y tan tradicional como el Argentina Tome el nombre de Deportivo Quito Es así que el Deportivo Quito Siente una especie de vestidura Siente una representación Llevar el nombre de la ciudad Créanme que eso fue coincidencial Porque contagió a dirigentes, a hinchada Y a nosotros que íbamos a representar a esa institución Un gran orgullo y una gran obligación Una gran obligación Comenzamos a entrenar con gran entusiasmo Con una alegría bárbara Ya se habían contratado en el 54 jugadores de extranjeros Para el 55 Para el 55 Vinieron jugadores como Modesto Salina Carlitos Guzmán Y más jugadores de estrellas Con la dirección de Cristóbal Ponce Un Bolívar Mantilla Un César Maldonado Un Patayucha Ceballos Pajarito Charpantier Juan Ruales Tacuri Hernán Salgado Las ejercidas de director técnico Rafael Sánchez Argentino Carlos Guzmán El poeta argentino El cañonero Modesto Salinas Quien les habla Ernesto Guerra Y Eduardo Bermúdez En realidad Este equipo Fue campeón El 55 56 Y 57 Como que tomamos un monopolio Porque si en verdad fuimos campeones ¿Por qué sentir eso Y no mantener Ese Ese objetivo? Y fuimos campeones Luego El 56 Y volvimos a ser el 57 El primer equipo tricampeón En el campo De De los campeonatos locales Fue el Deportivo Quito Casa Que arroja y azul Que domina el horizonte Sobre un fondo blanco lirio Suenas ya de sur a norte Deportivo Quito tienes Herencia del incario Y cuando sale a la cancha Los goles son un rosario Y dale Y dale Quito dale Y dale que es el delirio De la afición Y dale Y dale Quito dale Y dale que es el delirio De la afición Tienes una defensa Que causa miedo Con una línea media Que sensación Sus cuatro delanteros Escurridizos Van hilando jugadas Con corazón Los equipos contrarios Están temblando Cuando escuchan nerviosos La línea SIO Y los demás goleros Van calculando Para cortar avances Gritos de gol Te conocen por la academia Porque tienes Técnica y garra Hoy mi Quito Nadie te agarra Tienes más fuerza Que un ciclón Te tomaste todas las canchas Luchando como un león Pero sale muy bien Ahora rechazar Queca La metió para Pincho Pincho del área Puede ser Tiro golazo ¡Gol! Pincho, Pincho, Pincho Pincho, Pincho, Pincho Gol del Quito Que golazo Que golazo Déjeme que grite Este golazo De Pincho Porque luego tienen Que se mete entre dos de Liga Y este del área Hágale, hágale, hágale Hágale, hágale Gol, 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 gol 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 del Deportivo Quito Se fue dejándolos abrazados A dos defensas de Liga Que iban a cerrarle Y Ceballos le está aplaudiendo ¡Qué golazo que le ha hecho! Y es el tercero Y recién el primer tiempo Y dale que es el delirio de la Piscillo Y dale ¡Dale! Y dale Quito, dale ¡Dale! Y dale que es el delirio de la Piscillo Pero en el argolito Es una de las páginas más gloriosas En el Deportivo Quito En sus inicios ¿No? Nosotros tenemos un partido Que pudo haber sido campeón nacional El Deportivo Quito Cuando jugamos con el Emelej Se llenó el estadio Pero hasta la bandera Y lógicamente Ese partido Terminó con un tapetazo Con un tapetazo Aquí por ejemplo Este es uno de los goles En ese estadio Cuando le ganamos al Emelej Ese partido lo ganamos Tres a dos Tres a dos Y la verdad es que De la noche a la mañana Encontraron que un partido Jugado hace unos tres meses Había jugado un jugador Tobar Que era juvenil Que era juvenil Y ahí la verdad Nos metieron la mano El voto fue Y nos quitaron los puntos Que le permitió A Emelej Ir a la Copa Libertadores de América Volvemos a tener Una página Extraordinaria Que lo vemos acá Fuimos campeones Frente a Liga Deportiva Universitaria Nuestro Eterno Gran rival Esto Le dio una especie De De Anhelo Al Deportivo Quito Para competir En el Campeonato Nacional Ya que en el Campeonato Nacional Que se jugaba Se repartían entre Barcelona Y el Emelej Muy difícilmente Un equipo de la capital O de provincia Podía ser campeón Y ese 63 Nos permitió Participar en el 64 En el Campeonato Nacional Que en realidad No participaron los equipos De Guayaquil Pero fue un campeonato Nacional 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 Y ahí Deportivo Quito Se coronó campeón Bajo el mando De un ex jugador Del Deportivo Quito Que era Es Juan Ruález Bajo la dirección de él Y jugamos Copa Libertadores De América Recordando En esta En este altar Del fútbol ecuatoriano El Estadio Olímpico Atahualpa Haber jugado Tantos y tantos Partidos Para conquistar Varios títulos Como jugador En el campo En el campo local Y en el campo nacional Aquí en este estadio Nos coronamos Campeones En 1968 Con una campaña Inolvidable Una campaña Que comienza Y termina Con esa misma Inercia Con ese mismo amor Con esa misma Dedicatoria Con esa misma Seriedad Con ese mismo Compañerismo Y sobre todo Con esa misma familia Formamos una familia De la cual Nos permitió Ser punteros Del primero Al último partido En tres ruedas consecutivas Con una Con un aporte De los jugadores De un grupo De jugadores Uruguayos Que frisaban Los 18 años Como este Luis Alberto Aguerre Pototo de los Santos Manuel Batallini Y el poeta Barreto Pero también Un conjunto De nacionales Compuesto Por un Alvarado Arturo Alvarado Lincoln Utreras Valencia El maestrito Calderón Sánchez Y Utreras Que nos permitieron Hacer un grupo Y esto es importantísimo Un grupo De jugadores Un grupo De equipo Un grupo De amigos Que en esas Tres ruedas Participaron No más De 14 jugadores Quiere decir Que de los 11 titulares Deben haber jugado El 96 O el 97 De los partidos En ese campeonato O sea Yo venir a los 19 años Y jugar En este deportivo Quito Y empezar a hacer goles Y gritarlos Para la parte De la tribuna Abajo Ahí se empieza A formar Esta linda Oculta barra No es cierto Porque yo siempre Quitaba los goles Para ese lado No sé por qué Pero ahí se formó Esa oculta barra Y haber salido campeón Con 19 años Goleador de campeonato Enamorarse De los colores De la bandera De Quito Después Casarme Con quiteña Tener hijos Quiteños Que más le puedo pedir A Dios Si no Darle gracias De haberme Traído al Ecuador Y ser hincha Del deportivo Quito Porque es lo más lindo Para el que vive en Quito Ser hincha del Quito Fuimos a Guayaquil Ernesto Guerra Me acuerdo que nos dijo Hoy o no Nunca Las cosas no se dejan Para mañana Ni pasado Era el triunfo Ante 50 mil personas En Barcelona En Guayaquil Que era un equipazo A Barcelona Fueron casi 5 mil hinchas En Bullo Me acuerdo Como si fuera ahora Entramos a ese estadio Modelo Repleto Nos quemaron Nos quemaron La bandera Y ahí fue Cuando Ernesto Guerra Nos reunió En la cancha Y dijo Quiteños Nacido Para campeones Y ahí entramos Y ganamos un acero Con gol de Barreto Y al final Y al final Toda la hinchada De Barcelona Toda esa gente Guayaquileña Que tanto los quiero Nos aplaudió Las 50 mil personas La verdad que No me olvido nunca más Del gesto De toda la gente De Guayaquil Que aplaudió A un digno campeón Como el deportivo Quito Bueno Los festejos No los puedo contar No los puedo contar Pero la verdad que No dormimos Y llegamos sin dormir Aquí Todos dimos la vuelta Como 5 veces El avión de C3 Que en ese tiempo Y estaba todo el pueblo De Quito Esperándonos Y nos llevaron A la plaza Al teatro Antes del campeonato nacional La hinchada solo se ubicaba En un sitio En el estadio del arbolito Que era la preferencia Frente a la tribuna Lo que es hoy El estadio olímpico Frente a la tribuna Era la preferencia Como es hoy día Ahí se ubicaba El deportivo Quito Con una representación Fundamental Una representación Con personalidad Con carácter Con presencia La barra De la La culta barra Esa se ubicaba Delante de la tribuna Y en ese tiempo Las barras Eran seccionales Como les decía Luna en el arbolito De Aucas La hinchada de liga Hacia el lado norte De la tribuna La del deportivo Quito Al frente Que era mayoritaria Después de la de Aucas Después de la de Aucas Era Pero luego En el estadio olímpico Atahualpa Aparece La hinchada Noble Leal Amorosa Del deportivo Quito Sin resultados Y va creciendo Y va creciendo Y las palabras De César Pardo Que en paz descanse Manifestaba Que hay que tener Dos corazones Del deportivo Quito Uno para sufrir Y el otro Para amarlo Para quererlo El bicampeonato Después de 40 años De aguante Para explicarle a la gente Como después de 40 años Una hinchada Que no ganó nada Creció O se mantuvo Y ahora es más Que lo que era de hinchas En el año 60 Es un misterio de fe Ser hincha De deportivo Quito Es un misterio de fe O se mantuvo El bicampeonato El bicampeonato Todo lo que hace el Quito es un misterio de fe, es, te vuelvo a repetir, es una leyenda llena de misterios, de cosas oscuras, que no se sabe el por qué. Ese es el aval que nosotros tenemos, ese es el plus que no tiene nadie. Eso es lo que nos hace una hinchada diferente, que canta mejor, que va en las buenas, que va en las malas, que es en estadios cuando no se espera, eso, eso es el deportivo Quito. Entonces, es como decía por un lado lo que yo digo, es un misterio de fe y por otro lado tienes dos corazones, que es lo que decía mi papá. Uno para vivir y uno para sufrir. Entonces, imagínate hablar de una hinchada, que es la hinchada con mayor, con la mayor fe del mundo de que su equipo iba a salir adelante. Y con dos corazones, uno para la casa, para vivir, para las alegrías, y uno para llevarse al estadio puesto. El golazo vibra la fanaticada de Deportivo Quito, aquí hay uno de liga que dice corriente el gol, y para que diga corriente es que fue un golazo. Y a cuatro Deportivo Quito, te toca Manolete, ese paso doble le va a poner, está poniendo las cosas en su sitio la academia. Vea, ¿sabe cuántos están del Quito? 1.500, pero tienen 3.000 corazones para hacer del Quito, dos corazones, uno para sufrir, uno para llorar, uno para quejarse, y el otro para vivir. ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo de la academia! Y se convierte así, la segunda para la Real Academia del Fútbol. Tribló a la vida, tribló a la muerte, a lo Quito, a los dos corazones, uno para vivir y otro para sufrir. Deportivo Quito tiene huevos, pero es que hablar de Deportivo Quito y de huevos es redundante. Basta una de las dos palabras, Quito o huevos, una de las dos ya está, es lo mismo, es lo mismo. O sea, a manera de broma siempre dijimos que Grupo Oro o Indaves debería auspiciarle a Deportivo Quito porque es el que más huevos pone en todo lado. O sea, se venden más que en el Super Maxi, el Quito vende más huevos que todo el mundo. Solamente en cada partido, en la final estuvimos, en la final pusimos, bueno, digamos que de los 45 mil, 35, pusimos 70 mil huevos en la final en el Olímpico Atahualpa. ¿Cuándo viste un estadio que se llenó con 70 mil huevos? Nunca en la vida, ni en los huevos animados del Internet pasa eso. Al ser un hinchada diferente, lleno de misticismo, de misterio, de tabús, de cosas escondidas, peligrosas, te hace un hinchada digna de aguantar 40 años fracasos. Es lo que nadie supo. Y lo que yo me atrevía a decir siempre, los hinchas del Quito somos más de 100 mil, no lo dudo yo. Deportivo Quito saca un tricampeonato, saca un campeón de una copa, un campeonato de copa internacional. Tenemos que hacer un estadio para 60 mil personas. En una ciudad de 3 millones de habitantes, a mí no me pueden decir que Deportivo Quito tiene 40 mil, 50 mil hinchas. Sería una irrealidad hasta numérica y matemática. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora nosotros de nuestra generación que muchas veces no vimos lo que era un estadio lleno, sino en blanco y negro en fotos, pues ya rompimos con ese maleficio. El 5 de diciembre del 2009 vimos un Olímpico Atahualpa con 45 mil personas de azul y grana. Entonces poco a poco vamos rompiendo esquemas y taras del pasado. El Mosquito S de haber sido presidente y que en el año 2002 que tuvimos uno de los mejores equipos, recuerden ustedes que el Deportivo Quito estuvo 19 fechas invicto y pudimos haber sido campeones. Con el mejor equipo que habíamos creado hasta esa fecha me dejó una bronca interna en mí que no me la podía sacar. Es así que en el año 2003 volvimos a fracasar porque no conseguimos el campeonato y en el año 2006 volvimos a hacer dirigencia. ¿Por qué? Porque se había consensuado con muchos dirigentes, dirigentes nuevos, dirigentes de la nueva generación, dirigentes antiguos, dirigentes que ya veníamos trabajando, formar un gran equipo. Pues finalmente vino el año 2008 donde hicimos una parte de todo lo que veníamos trabajando y dijimos borrón y cuenta nueva. Tenemos que dar un cambio de 180 grados. El cambio de 180 grados fue haberle contratado y quiero ser enfático y les voy a comentar cosas íntimas que pasó en nuestra dirigencia. En la comisión de fútbol éramos cinco miembros. Con voto dividido, es decir, tres dirigentes o tres personas votamos porque venga Carlos Sevilla a dirigir el Deportivo Quito y dos votaron que no. Wilson Saldarriaga era el gerente del Quito en ese entonces. Nos reunimos en las oficinas de Cybercell y empezamos a barajar opciones de entrenadores. Que el Cacho Malvernad, que algunos técnicos que estaban en el medio. Y bueno, yo tenía fresco en mi memoria lo del año 2007 en donde Sevilla nos ganó con el Azogues aquí y allá. Y decía, ¿cómo puede ser que un técnico como Carlos en un equipo como Azogues pueda llegar tan lejos? Porque llegó casi hasta la final, llegó a la liguilla y luego Carlos se pasó a Melec. Y yo emocioné el nombre de Carlos Sevilla. Dije, el nombre de Carlos Sevilla es mi propuesta para técnico deportivo Quito. Vuelvo al Quito en el año 2008, comenzamos a hacer las cosas como correspondía, organizar, planificar, los objetivos tener bastante claros. Sabíamos que eran muy complicados, muy difíciles, pero había que hacer el esfuerzo. Se hizo el esfuerzo, pudimos armar un equipo, no de los mejores, pero un equipo bastante homogéneo, con jugadores que no estaban brillando en ese momento y que terminaron siendo grandes una vez finalizado el año. Carlos Sevilla fue tan honesto que fue muy claro. Y a Fernando Mantilla, que en ese momento estuvo conmigo, y con Jorge Burbano, nos empezó a manifestar claramente de cómo podíamos ser campeones. La pregunta que yo le dije, que recuerdo y que va a ser una anécdota para toda mi vida, para toda mi vida le dije, bueno profesor, ¿cuáles son los jugadores que le sirven del año pasado para el cambio del año 2008? Me dijo, ninguno. Nos regresamos a ver con los pocos dirigentes que me acompañaban y ninguno significaba contratar a más de 23 jugadores para conformar el nuevo Deportivo Quito del año 2008. Jorge pone todos los nombres y arma todo el tema. Y estábamos en un directorio chiquito, los ocho, pues nueve personas que trabajábamos. Y en eso viene el profe y le dice, no, nada va, y coge un borrador. Y le borra todos los nombres, solo quedaba el arquero y quedaba el manaba. Todos los demás afuera. Entonces, fue un tema que nos causó mucha gracia, porque le decíamos, oye, todo lo que has construido, el profe, te voltó de un plumazo, no queda absolutamente nada. Y fue chistoso, porque en realidad el Jorge confiaba mucho en el equipo de trabajo que se había armado, pero la verdad es que el profesor Carlos Sevilla no se equivocó, o sea, armó un equipo de cero y lo formó de una manera muy interesante. Y empezó desde el arquero y el primer nombre que puso fue Giovanni Ibarra. Cuando yo vi a Giovanni Ibarra, él venía de Nacional, tenía una... Realmente la gente de Nacional quería que se vaya y Giovanni estaba cerca de los 38 años. En el caso de Minda, que no estaba jugando, el momento que le llamé, hablé, le dije, bueno, para que tú firmes el contrato, me bajas 6 kilos. Y me dije, y profe, sí, si quieres venir al Deportivo Quito, así, me bajas 6 kilos. La verdad, por todo lo que había vivido en el año 2006, 2007, la verdad que estuve, en algún momento pensé en dejar de jugar al fútbol, más que todo por el sufrimiento que estaba teniendo mi madre, mi padre, y gente que creía en mí me ayudó y me extendió la mano, ¿no? Como el profe Sevilla, como Juan Carlos Garay, que fueron fundamentales para mi recuperación. Y bueno, siempre lo voy a decir, siempre voy a estar agradecido de ellos, porque confiaron en mí cuando ya nadie daba nada por mí. Y bueno, gracias a Dios supe aprovechar esa oportunidad que me está dando la vida y el fútbol. Y bueno, gracias a Dios estoy viviendo un momento espectacular en Deportivo Quito y más que todo contento de estar en institución. En el caso de Checa, que no había jugado mucho en los otros equipos, yo pienso que en el Quito jugó más cuando estuvo antes como marcador izquierdo, pero yo no quería de marcador izquierdo, porque yo quería marcadores rápidos que lleguen hasta el fondo y levanten centros, y él no me podía hacer eso. Él tenía otras condiciones, como por ejemplo con pelota quieta, él me podía convertir varios goles, muchos goles, me convirtió, yo diría, de los cinco o seis que pensaba, creo que me convirtió dos o tres, pero en cambio creció como defensa, jugando de back centro. Bueno, un equipo sufrido, casi todos no anduvimos bien el año anterior en nuestros clubes que estuvimos, así que era difícil volver a empezar desde cero, tratar de acoplarse a un sistema con el profesor Sevilla, que era difícil también, así que todo eso es mérito para el equipo, de salir de la nada a llegar a ser un equipo que dio expectativa en todo el campeonato 2008, y bueno, al final alzó la corona después de mucho tiempo que el Deportivo Quito no alcanzaba algo importante como un campeonato, lo logramos nosotros, y por eso estamos muy contentos. Traté de meterles en la cabeza a mis jugadores de que son los mejores, de que bien trabajados, bien entrenados, podíamos nosotros ganar a Liga, ganar a Barcelona, que eran los rivales a vencer. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Lo importante, lo fundamental fue el aliento de la hinchada que se fue, con penetrándose con el equipo poquito a poquito, ¿no? Porque sabía y como le conocí a la hinchada qué es lo que había que hacer, recuerdo claramente el primer partido antes del entrenamiento que jugábamos nosotros con Ute, un partido, ahí nomás, de entrenamiento en Carcelén, les reúno a todo el grupo de jugadores, les digo, bueno, les digo en adelante, antes de salir al campo de juego, vamos a cantar, y entonces comienzo a tarar la letra de la canción, y bueno, les veía las caras a los jugadores, como, ¿qué va a pasar?, ¿qué sucede?, ¿cantaremos?, ¿no cantaremos?, ¿tengo miedo?, ¿no tengo miedo?, pero lo hicieron, era una hinchada que les alentaba, que sufría igual que nosotros. Sí, sí, señores, yo soy del Quito, sí, sí, señores, de corazón, porque este año es de la... Sevilla formó un equipo de hombres, un equipo que venían muchos jugadores sin jugar por ahí, muchos jugadores que venían de la B, pero como es un gran técnico, creo que conocía a todos los jugadores de lo que le podíamos dar, y bueno, la verdad es que formó un equipo muy sólido, hubo un grupo que estuvo junto a las malas, y ahí se ve el grupo, ¿no?, cuando un grupo está en las malas, se ve si es un gran grupo, y creo que lo demostramos dentro y fuera de la cancha. El Quito Donoso en el área, le va a pegar, ¡qué golazo viene! ¡Golazo! ¡Golazo! Para Marco Andrade, que apareció solo, para levantar el centro, ¡ayadó! Alcena a las siete yardas, el centro para Evelio, ¡oh! Para levantar el centro, cuidado Evelio, ¡golazo! ¡Golazo! De Franklin Corozo, abre por derecha a Mandra, se viene la noche para la Católica, se desaristaba en el área, se frena, Corozo le pegó, ¡oh! ¡Golazo! 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 A Mandra, se viene la sexta y Mandra, la primera del campeonato, Mandra, Mandra, se demoró, Mandra, le pegó a Mandra, ¡Golazo! 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 Es el área para el corso, ¡Gol! ¡Gol! ¡Atención, acá viene la pelota, esa vez, segundo, ¡Gol! ¡Y Tatmina! ¡Gol! Orlando Quiñones, del galón se pierde fuera de la cancha, ¡ayadó! ¡Gol! Corazón, sin horror, la visión Corazón, te queremos, el campeón Busca en el cabezazo, allá va la pelota Y termina gol Buscando el cabezazo, viene el centro Gol Gol Le pegó mal la bola Le va a pegar un bombazo, golazo Gol El rebote le queda a Luis Fernando, le pegó Gol En el fútbol, la gremita Le pegó Gol Gol En el centro, al área, al sauter, el cabezazo Gol Corazón, te queremos, el campeón Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol aquí está el hidroborraños al terremoto el reto bueno, los partidos claves frente a liga en Casa Blanca le ganamos 2-0 un partido muy claro entonces esos partidos son muy especiales y pues el jugador y el hincha frente a liga no se puede perder conversé con Michel le digo, mira el partido próximo vas a jugar marcando le vas a marcar a Manso ahora le vas a marcar a Tony Moreira y en el segundo tiempo le vas a marcar a Andrisi entonces con Tony Moreira cuando le marcaban, le marcaban a la marcarita y le decían ¿qué te pasa solamente? ¿por qué me marcas a mí? y yo le decía no le hagas caso sigue, sigue, sigue lo mismo con Andrisi no, ¿y por qué me pateas? no le hagas caso sigue, sigue profe, mire sigue entonces bueno realizamos las prácticas pero yo a él no le puse titular plantee el equipo como veníamos jugando y cuando realizo la charla técnica antes de ir a Casa Blanca pongo los 10 jugadores en la pizarra y todos los jugadores me dicen profe, profe falta uno falta Castro le digo bueno Castro va a jugar aquí pero en este partido no va a jugar ni Manso ni tampoco Castro así es que los 10 son los que me van a ganar el partido y van a trabajar de esta manera allá en Ponciano teníamos que que ganar el partido sabíamos de que si lo ganábamos íbamos a ser serios candidatos a ganar el título y bueno sabiendo de que esa tribuna alta iba a estar llena de hinchas de escrito y cuando salimos a la cancha vimos vimos toda la gente que estaba haciendo fuerza por nosotros y todo el otro estadio vestido de blanco por dentro pensaba que sería hermoso hacer un gol y festejarlo como lo festejé después porque bueno yo sentía que era hincha de Quito sabía que iba a hacer un gol tenía toda la fe había hablado con el profe antes del partido y me dijo que juegue en una posición de que iba a tener varias chances de gol en esa posición y así fue bueno hice el primer gol de cabeza de un córner lo festejé normal porque me olvidé del festejo que tenía preparado el más claro hasta el momento en 7 minutos golpe de cabeza y la metió la metió la metió Mandra gol 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 del quinto Martín Mandra cabeceo solo le metió el frentazo el goleador de los chullas y derrota y derrota dominguez hay delirio en el estadio para los hinchas chullas lo hizo Martín Mandra el córner desde la derecha llega solo para meter el frentazo y la pelota que se va adentro al fondo de la red tenía que hacer otro para festejarlo como una gallina y lo hice y lo festejé como querían los hinchas y bueno fue un regalo que me hice a mi fue un regalo que le hice a toda la hinchada espero que no se olvide más de ese gol más allá del festejo que fue fue especial para para el hincha fue un segundo gol que nos daba tres puntos importantísimos para para ir hacia un título tan esperado fue el colombiano Leider preciado solo Mandra solo Mandra para el segundo solo Mandra va a rematar tiro gol 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 del Quito gol 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 del Quito Martín 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 Mandra el goleador del campeonato la contra como la peleó Leider preciado los hombres de liga no se aplicaron en la marca los tomaron totalmente desubicados y se juntan el colombiano y el argentino entra Martín le pega de zurda y estalla la casa blanca con los hinchas chullas gol del Quito Martín comenzó a abrir los brazos aleteando como lo hace digamos una gallina ahí y le llamé la atención le llamé la atención porque el árbitro tranquilamente le podía haber amonestado y a mí me hubiese causado algún inconveniente algún problema la manera como festejó me llamó la atención estar mi familia en el medio de todos los hinchas de liga en esa cancha y que el hincha de liga se quede mudo y yo militando el gol en medio de todas las camisetas blancas fue algo que no me lo va a sacar nunca más nadie a la cabeza y toda la prensa antes del partido de liga en la Casa Blanca y en el Atahualpa decía que Barcelona era el equipo para ser campeón y unos días yo estaba en Guayaquil venía leyendo el periódico y veía a los periodistas guayaquileños que decía Barcelona será el campeón y Barcelona está para campeón y yo llegué aquí Quito prendí el celular y dije ¿sabes qué? hay que planificar el partido con Barcelona si nosotros le ganamos a Barcelona yo siento que el Quito es campeón entonces hablé con Vladimir hablé con Carlos y me dijo no todavía falta mucho dije no el Quito cuando fue campeón en el año 68 le ganó a Barcelona 1-0 con gol de Barreto y si el Quito ahora le gana a Barcelona en Guayaquil somos campeones créeme no no me dijo falta mucho Fernando me dijo Carlos y Vladimir bueno fuimos a Guayaquil a jugar este partido llegamos y nos tenían preparado una sorpresa entramos al camerino y el camerino se había pintado la noche anterior y habían sacado las manillas de las ventanas de las ventoleras para que no se puedan abrir era un calor infernal no había aire habían quitado los ventiladores del techo y solamente estaba el olor a pintura y a tiñer había una sola banca que le habían dejado ahí y estaban todavía los tarros de pintura toda una desgracia la experiencia del profesor Carlos Sevilla fue impresionante porque todo el mundo nos guiaba para que salgamos por un lado y el profesor Sevilla dijo no por ahí no vamos a salir y evidentemente a todos nos llamó la atención incluso a los jugadores o sea por ahí no vamos a salir vamos a salir por donde salen los periodistas y los árbitros y la gente no usted tiene que salir por aquí y el profesor Sevilla dijo no voy a salir por ahí y evidentemente cuando salimos ellos estaban esperando con pica pica estaban esperando con bolsas de orina estaban esperando con todo tipo de cosas por el camino por donde tenía que salir el quito el quito salió por la la por donde salen los árbitros y de esa manera se precauteló la integridad de los jugadores al momento de salir a la cancha si no hubiera sido un tema muy complejo porque definitivamente el estadio de Barcelona en ese partido no nos brindó ninguna garantía como equipo todo el mundo habló de todo insultó pateó las puertas nos quejamos llamamos a la gente del estadio dijeron que sí que mil disculpas pero ya no había tiempo el quito tenía que cambiarse y entonces les dije muchachos les reuní a todos les dije esto nos va a hacer fuertes convénzense en esto es algo bueno lo que ha pasado no que cómo va a ser bueno empezaron a coger la banca y trataban de romper una puerta para que pueda entrar aire era imposible era una puerta metálica no había manera así que todos los jugadores fueron al corredor que estaba casi a la salida del túnel y ahí se cambiaron todos se cambiaron ahí en una incomodidad impresionante porque no había cómo pero yo decía esto es bueno yo estoy convencido de que esa era una señal positiva porque la gente estaba molesta ardida previamente la noche anterior habíamos cenado con el plantel todo el equipo yo lo notaba un poco nervioso la mañana siguiente yo me levanté muy temprano todavía los jugadores no se levantaban me quedé en una habitación y dije me imagino que deben desayunar tarde deben descansar así que bajé a desayunar como nueve y media y el único que estaba desayunando era mamita Calderón estaba sentado ahí dije bueno y el equipo dijo no ya todos desayunaron ya se fueron ya no se fueron no hay una charla técnica ahora y tú no yo soy el último en desayunar dije ¿me puedo sentar contigo? dijo claro sí nos sentamos y dije mamita hoy te haces un gol me dijo no sé si juegue no sé qué piensa el profe ojalá con una total desconfianza no sé ni siquiera por qué se lo dije pero bueno mamita hizo el gol del empate cuando perdíamos 1-0 un gol de cabeza en el segundo tiempo nosotros estábamos en una suite los dirigentes que éramos como unos 6 o 7 el estadio estaba casi lleno totalmente amarillo nosotros teníamos una suite en medio del estado de Barcelona cuando mamita hizo el gol saltamos brincamos bueno lanzaron de todo pero para nosotros era una felicidad impresionante después yo ya no pude más ya mi corazón no resistía me salí de la suite y me puse a andar por los corredores porque faltaba como 10 minutos y yo llamaba a la casa para que me cuenten lo que pasaba porque yo dije nos ganan y se acabó pero sabía que el empate era para nosotros un triunfo ya se empató bajamos al camerino pues nos abrazamos y todo todo el mundo feliz porque fue un empate increíble increíble entonces yo dije Carlos estamos para campeón ¿cuánto puede costar un campeonato? no tiene costo un campeonato después de 40 años para el Deportivo de Quito no tenía precio era algo que había que conseguir y que era como topar el cielo con las manos y nos preguntábamos de eso cada vez que teníamos que asumir riesgos o que teníamos que hacer lo que decíamos en un momento ir a golpear puertos para pedir que nos apoyen fundamentalmente porque nosotros desarrollamos toda una infraestructura de inteligencia de mercado conocíamos antes que los propios hinchas y que a veces que los propios directivos si algún muchacho se lesionaba es un tema interesante nosotros sabíamos que Bieler estaba lesionado antes de que sepan los periodistas que sepa todo porque teníamos gente que iban a revisar los entrenamientos que nos traen información que nos llevaban información y fue todo un trabajo de inteligencia o sea no fue una coincidencia siempre decimos en campeonatos que se fue forjando el gol de deportivo Quito yo no sé si esto es una exageración pero el gol de los goles deportivos Quito con estadios llenos al menos en estos dos años que hemos jugado mucho con estadios llenos finales y demás es el alarido el hincha del Quito no grita el gol da alaridos de gol ¡Atención Mauricio! ¡Que nos da el gol de Luis Fernández! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viene un buen partido Quito! ¡Ahí estuvo! ¡En los callos! ¡El corazón! ¡Cinario! ¡Le dio el corazón! ¡Ven a frente! ¡La clave blotina! ¡Ahí saltan los plazos del teatro! ¡Ahí saltan! ¡40 años de historia! ¡Para clavar la ría! ¡El Deportivo Quito! ¡Y camino a llenar a Calatahualpa! ¡Que se vino con los colores de la ciudad! ¡Sueña también! ¡Gan un acero! ¡En el partido definitivo! ¡En un clásico inolvidable! ¡Por ahora! ¡Está arriba! ¡En 30 minutos! ¡Los Bataini será! ¡Los Guerra también! ¡Los Saritama! ¡Ahora! ¡Uno tiene el Deportivo Quito! ¡Cero tiene su rivalidad! ¡Que es el campeón nacional! ¡Que es el campeón de América! ¡Que vende cara la derrota! ¡Uno a cero! ¡Habiendo el aspecto táctico! Yo no era el hombre programado que tenía que ir a cabecear. Yo era siempre el jugador que quedaba afuera en caso de un rebote. Pero creo que llegó un momento en el transcurso del partido que lo vi a Mauricio que me hacen primero la falta a mí y vi que Mauricio iba a cobrar y como que en ese momento dije no, tengo que ir a tengo que ir a a cabecear. Entonces, claro nadie me marcaba en un inicio porque estaba fuera del área y cuando Mauricio levanta el centro fui con mucha convicción con mucha fe y bueno me elevé y logré hacer ese gol que realmente fue muy muy creo que el gol más importante que he hecho hasta el momento en mi vida. Al caer vi la pelota que se clavó en el ángulo y todo el estadio y llegó ese momento de euforia personal de euforia personal porque era como que haber cumplido un sueño que no era un sueño de un año un sueño desde que yo juego en el Quito desde que vine acá a Deportivo Quito y eso creo que todos nosotros nos quedamos con esa las personas que hemos estado durante mucho tiempo en el equipo y y soñar y ver o visualizarse como en algún momento ganar el partido importante que te diera el título realmente fue un momento de mucha euforia que lo celebré mucho y y como dices tú me fui de la estadio Volví contra Liga ese partido volví que no me lo quería perder y le pedí al profe Sevilla por favor que me ponga que tenía una gana bárbara de jugar y él me dijo que aguanta hasta el segundo tiempo que no estaba para jugar todo el partido discutí un poco con él me acuerdo porque yo quería jugar yo tenía una confianza muy grande con el profe y me dijo tranquilo Martín que vas a entrar y vas a hacer un gol la derecha llega Osvaldo Minda el centro allá va Mamita la bajó la deja Mauricio golazo de Mandra gol el del quito el goleador Martín Mandra dibujaron una jugada espectacular Luis Fernando Saritama Mauricio Donoso Osvaldo Minda Mamita Calderón a la esquina se acabará el sufrimiento de los hinchas azurbanas cuántos años han pasado ya tienen ahí están ganando el partido Lugasero el goleador del campeonato también tiene corazón suyo aquí otra vez clásico inolvidable sostenía a su gente en la tribuna le da la razón porque es así que llegó el gol seguramente por el aliento 2 a 0 cerca del título 37 minutos el segundo tiempo su People privado y uh core hogar la自分 sobre el chico se bailaron perdido los poes abiertos la jorke peor �an se pregnant la juvent wy ¡Pierro, Pierro, Pierro de corazón! ¡Canta la paz, la paz, la paz, los venidos de la guerra! ¡Pierro, Pierro, apretorado el peor! ¡Pierro, Pierro, Pierro de corazón! ¡Pierro, Pierro, Pierro de corazón! ¡Pierro, 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 Pierro de corazón! ¡Vamos a caber! 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 ¡Que venga para mis campeones de este año! ¡Ustedes poniendo huevos y manejando! ¡Vamos a caber! ¡Hace mucho tiempo que la muerte cayó! Teníamos que ser más inteligentes, que teníamos que estar tranquilos, que si bien en cierto era una final, pero que no teníamos que dejarnos llevar de la ansiedad, que estábamos a un paso de conseguir algo tan importante para todos nosotros. Y que teníamos que tratar de hacer un partido inteligente y hacer lo que hemos hecho todo el año. Era un paso decisivo, pero al mismo tiempo era un partido en el cual teníamos que tener mucha concentración y que en cierta manera no nos dejemos llevar mucho del nerviosismo que en su momento podía tener la hinchada porque ya estaba a pocos minutos de conseguir algo tan importante. Quiere marcar el gol del campeonato Sari, atención lanzamiento libre sobre la portería de Zumba ¡Allá va Saritama! ¡Gol! 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 Quiere marcar el gol del campeonato Se los dije en el relato Y allí está el bombazo de Sari Luis Fernando Saritama El 10, todo talento Todo puntería La gran calidad de El 10 Chuya Para batir totalmente Y de manera rotunda Al guardameta Zumba El Quito, el Quito está ganando Y es el campeón del fútbol ecuatoriano Siempre en entrenamientos Me metía Porque no era la persona quien se encargaba De cobrar los tiros libres Siempre era Mauricio Generalmente era Mauricio Y yo siempre Si no daba Mauricio estaba yo Pero no había tenido durante todo el año Nunca la oportunidad de cobrar un tiro libre Entonces siempre me molestaban Que no, que cuando vas a hacer un gol de tiro libre Que tú me pegas y todo Entonces llegó esa situación De que Mauricio todavía no estaba en la cancha Porque estaba en los suplentes Y claro, y se da este tiro libre Entonces dije, bueno, yo le voy a pegar Entonces me tenía mucha fe Me tenía mucha confianza Era el primer tiro libre Pero ya al final de la temporada Que iba a cobrar Y bueno Esa fe, esa convicción Me llevó a pegarle muy bien Y a hacer un gran gol Y después, claro Si ves el festejo Es que yo le hacía así al prófego Que decía Iba a hacer el gol Y necesitaba que me dé esa oportunidad Y lo hice Lo hice Fue algo Que nos dio un poco de tranquilidad Para manejar el partido Y como que nos acercaba más al sueño Treinta y nueve minutos A seis del título Deportivo Quito La capital es una fiesta Ahora se viene Sari Para remate Y ahí está el arquero Gol Gol del Quito Gol del Quito Falló Zumba Gol 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 Del Quito Campeón Quito Campeón Quito Campeón Tenorio Remató desde fuera del área El arquero falló Monumental error De Wilmer Zumba Y es el 2 a 1 El Quito Campeón Gol Edwin Tenorio Puso la firma En la final del campeonato Le pegó duro Le pegó violento Le quebró la resistencia Zumba Y es el 2 a 1 El Quito Campeón del fútbol ecuatoriano Lo hizo Edwin Tenorio El volante número 5 Que se tuvo fe Para sacar ese bombazo Y decretar el 2 a 1 El Quito Campeón del fútbol ecuatoriano El momento que Edwin toma la pelota Y se decide a pegarle Y bueno se da el gol Fue que el momento como que Realmente ya somos campeones Ya no íbamos a pasar por más sufrimientos Ya no teníamos que esperar hasta el último minuto A que el árbitro De el final del partido Y creo que en ese momento Como que descansamos Descansamos de toda la presión Que habíamos tenido como jugadores A lo largo del año Y a partir de eso Del pitazo final pues Simplemente La euforia La alegría De haber obtenido algo importante Para el club De contagiarnos Con la hinchada Que disfrutaba Del momento Del sueño Que todos habían tenido Desde muy pequeños Y ya después Y ya después Ahí fue Todo celebración Y el árbitro dice Finalín Finalín Campeón deportivo Quito La tranquilidad De Carlos Sevilla El abrazo Con sus familiares El Quito es el campeón Del fútbol ecuatoriano Abrazos para Saritama Se acabó Se acabó La larga espera Carlos Víctor Merecido el Quito Adelante Leo La labor cumplida La haberle dado A Deportivo Quito Un campeonato Que Sabía iba a pasar A la historia Que Era una situación Que no nos íbamos a olvidar Nunca Nadie Quienes Habíamos sido protagonistas De ese año La hinchada Mis jugadores Los señores dirigentes Y quienes habla Pues Una Emoción Que en ese momento Lo Lo desfogue Abrazándome Con Carlos Enríquez Que estaba Cerca a mi Después con Mi hija Y mis sobrinas Que Se habían Cruzado Se habían Digamos Habían llegado A la cancha Y Luego El festejo Que teníamos Preparado en el camerino Donde nos bañamos Con Con champán Como Los Campeones Lo teníamos Todo listo Todo preparado Y fue Un Momento Pero Clave En En mi vida Porque No lo voy a olvidar Nunca No lo voy a olvidar Jamás Por haberle Dado Ese Ese alegrón A toda la hinchada A los A. ¡Gracias! 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 Y todos mojados, con otra ropa, porque ya la mayoría de las ropas la hinchada la tomó. Realmente fue muy lindo. Hay un camerino muy pequeño, pero todos nos sentíamos realmente muy contentos. ¡Gracias! Soy el pino, sí, sí, señores de corazón, porque este año desde la Plaza, desde la Plaza sale el nuevo campeón. Para mi esposa y en especial para mi hermana y luego luego la hinchada maravillosa. ¿Y la provincia verde dónde queda? En la parte del norte de Esmeralda, la parada 9, acá a los Guaraguahuas, a los Tigres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Cantando! ¡Saltando! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ha salido campeón él se regresó, me dio la mano y me dijo muchas gracias, yo voy a ser el primer técnico extranjero en sacar al Quito campeón yo creo que había un buen plantel un buen plantel habíamos hecho una muy buena pretemporada el equipo llegaba en buen nivel de preparación al inicio del torneo y de la copa habíamos tenido un buen arranque del torneo nacional habíamos tenido un buen arranque de Copa Libertadores, empatando visitante y bueno, a partir de ahí hubo una serie de inconvenientes empezaron a surgir problemas en el aspecto económico, en el cumplimiento el equipo empezó a dejar de entrenar no se concentraba para los partidos y bueno eso trajo una serie de dificultades que por supuesto se habían reflejado en los resultados y en el rendimiento el profe Insúa después de tanto problema de la para del equipo de que no concentraban de que no trabajaban de que empezaron a perder partidos se sentó con nosotros nos dijo oigan yo me voy entonces dijo miren yo no sé quién es de presidente ni cómo me van a liquidar yo lo que necesito es yo venir a trabajar aquí honestamente y me voy cobrando hasta el día que he trabajado a mí me deben no tienen tanta plata dijimos listo profe entonces copia yo no tengo problema nosotros si usted quiere irse vayas me decía no Wilson lo que pasa es que yo necesito que usted me diga o que Fernando Mantilla me dé un cheque y yo me voy digo Fernando Mantilla azulgrana no le va a dar la plata para que se vaya profesor pero es que alguien me tiene que solucionar cómo me tienen aquí mire que me tienen estaba pero usted estaba liquidado y el profe usted no se va o sea por nosotros usted quiere irse porque usted dice que vayas pero si no no se va yo pienso que ahí el profe sintió y yo muchas veces me agradeció me dijo ustedes no me soltaron la mano yo pensé que me iban a soltar la mano y que me iban a dejar ir pero la verdad es que el profe no se fue y nos ayudó a llegar al campeonato a partir del mes de junio hubo un cambio total una nueva conducción se hizo cargo del equipo y a partir de ahí se empezó a normalizar todo el trabajo en el día a día pudimos conformar el plantel como pretendíamos hubo un gran aval y respaldo de la dirigencia en todos los aspectos para traer los jugadores que nosotros creíamos necesario para hacer del quinto un equipo competitivo y bueno a partir de ahí el equipo empezó a crecer a crecer cada vez más conseguimos muy buenos resultados ya en el inicio de la segunda etapa y terminamos primeros dos fechas antes ya Deportivo Quito había asegurado el primer lugar de la tabla un punto bonificación a partir de ese momento empezamos a pensar en la tercera etapa que era la liguilla final que iba a ser muy dura con dos cuadrangulares a nosotros nos había tocado ya en la segunda etapa como estaba conformado el sistema campeonato aparte de los equipos con los cuales con los cinco equipos con los cuales competíamos un partido adicional con liga de ida y vuelta que lo pudimos resolver muy bien y en los cuadrangulares finales nos tocó nuevamente liga que era uno de los candidatos naturales a ganar el título y creo que también lo pudimos sortear de buena manera y volvimos a terminar primeros en la tabla con seis puntos de ventaja sobre el segundo que en este caso fue liga y lograr la clasificación a la final del torneo pienso que ahí fundamentalmente fue un momento de verdad los partidos con liga el partido con liga deportiva universitaria era uno a cero nosotros no pudimos verlo yo recuerdo que Fernando Mantilla bajó del partido 15 minutos antes que se acabe no podía ver el partido y yo después de unos cinco lo acompañé y me acuerdo que nos sentamos en el bus del Quito y lo único que esperábamos y que decíamos era que no grite la gente que no grite la gente porque sabemos que si gritaba la gente era gol de liga finalmente la gente nunca gritó y cuando salimos fue una alegría total porque se ganó el partido y para mí ese fue el partido del campeonato porque con el Cuenca los muchachos sabían que podían ganar era un tema más de conocimiento liga sabían que era un equipo le faltaba un partido para quedar campeón de la sudamericana es un equipo extremadamente competitivo pero el momento que le ganamos en Casablanca nosotros sabemos que éramos campeones el balón por supuesto el arquero del equipo de liga deportiva universitaria atrapa la bola Castrol otra vez del Quito va a pedir que el centro ¡Boyalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Deportivo Quijito! ¡Gol del Quijito! ¡Gol del Centro de Pírkio! ¡Y aparece! ¡Y aparece Barillelo! ¡De Palomita! ¡El cabezazo preciso! ¡Hacia el costado derecho de Dominguez! ¡Y se marca! ¡Se marca la primera para el Deportivo Quijito! ¡Gol del Deportivo Quijito! ¡Gol del Deportivo Quijito! ¡Gol de Caicedo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Suis! ¡Bernando Saritame el centro hacia el área! ¡Gol! ¡Gol! ¡Primero en la peca rechaza! ¡Reventura le queda para Michael Arroyo! ¡Remate! ¡Cruzado! ¡Gol! 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 ¡No! 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 El equipo imparable, Valdezmina, la línea final, el centro, gol, gol de Borguelo, gol, ahí está Arroyo se va de gol, defensa en el piso, se metió el paque atrás, Borguelo lo pegó, gol, 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 el rebote Borguelo que va a buscarle, gol, 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 gol. Nos tocaba un rival que venía en un pico muy alto rendimiento, hacía muchos partidos que Deportivo Cuenca venía manteniendo un invicto y bueno después del sorteo nos tocó jugar primero de visitantes en Cuenca, creo que Deportivo Quito hizo un muy buen partido, creo que estuvimos más cerca de nosotros de ganarlo que Deportivo Cuenca y terminamos con un empate que para Deportivo Quito era un buen partido. Muy buen resultado porque cerra aquí en el Atahualpa en condición de local y sumado a eso teniendo en cuenta que nosotros habíamos terminado más arriba que Cuenca en la tabla general con un empate nosotros nos aseguramos el campeonato. Estuvimos ayer con los jugadores muy bien, están llenos de ilusión, quieren ser campeones como todos nosotros de aquí, venimos toda la gallada felices, con ganas. El Deportivo Quito está para bicampeón. Está para bicampeón, pero hay que ganar los partidos, primero hay que ganar, soñamos con ser bicampeones. ¡Vamos a querer! ¡Vamos a querer! ¡Vamos a querer! ¡Vamos a querer! Se apresta para marcar el Narváez, lo carga Saritama. Allí está Pirquio, rebate, gol del Quito. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Marcos Pirquio! ¡Gol! El Deportivo Quito, minuto 13, la tomó Pirquio, encaró el Argentino. Esta tarde está acá, la hinchada de la Plaza del Teatro para alentar al equipo que puede salir campeón en esta tarde en el Olímpico, a Cahualpa, escenario histórico de gestas deportivas inmensas para el fútbol ecuatoriano. Hoy el Deportivo Quito quiere dar acá la vuelta olímpica. ¡Qué emoción tan grande! Realmente hoy sí se ha ido la hinchada del Deportivo Quito. ¿Quién dijo que no llegaba al estadio? Aquí está el Olímpico Cahualpa como la mejor demostración de que este equipo sí tiene una gran hinchada. El Deportivo Quito demostró en la final del campeonato que sola puede llenar el estadio Cahualpa sin ningún problema. El equipo ya tiene una identidad de juego, que buscar que Deportivo Quito juegue local y de visitante de la misma manera. De esa forma encaramos el partido. Creo que el primer tiempo el equipo no hizo un buen partido, me parece que sintió, estaba muy ansioso, sintió mucho el clima que se ve alrededor del partido. Había 40.000 personas de Deportivo Quito que llenaban el estadio. Me parece que el equipo sintió un poco el entorno de lo que era jugar una final y con toda esa fiesta alrededor. En la charla del primer tiempo tratamos de corregir algunos aspectos que yo creía que eran muy importantes. Darle tranquilidad al equipo, que volvamos a manejar la pelota, que volvamos a ser un equipo agresivo en ataque. Y yo creo que el segundo tiempo Deportivo Quito fue muy bueno. Hasta nos pusimos dos goles arriba, jugando muy bien. Y hasta que hizo el primer gol Deportivo Cuenca, que eran 35 minutos del segundo tiempo, Deportivo Cuenca no había llegado nunca a nuestro arco. La preferencia. Y Michael Arroyo para levantar a seis jugadores del Quito en el área del Cuenca. Allá va Michael a meter en el área. ¡Mina! ¡Gol! 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 ¡Todo Michael a ver la broma! Todo lo esperaba en el centro pasado. Y apareció antes del primer palo de la perdida. Para peinarla y cambiarle al otro lado. Una de hablar sin llegar. ¡Explota la preferencia! ¡Esplota la ciudad! Deportivo Tito Empieza a ganar en el 25 minutos Empieza a acercarse al título Ya está ganando Con lo suyo En un 5 de diciembre Deportivo Tito 1 Deportivo 50-0 de la Cahual El balón es de Marcos Pirquio No podría correr a Luis Fernando Porque Michael Arroyo está al otro lado Sigue todavía Luis Fernando y Michael Arroyo Pelota para Michael El arquero que sale ¡Gol! 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 ¡Fuelta el partido Tito! Michael Arroyo Le puso las aras al pastor Todo comenzó en el área Con Iván Hurtado Sacándola después de mil por horas Marcos Pirquio Luis Fernando Salitaba en todo su talento Y luego Por río en diagonal Michael Arroyo Salió al arquero Se la tocó Golazo del campeonato 29 minutos La plaza del teatro es mi campeón Ya está en el grupo de los grandes Del fútbol ecuatoriano Michael Arroyo Acaba de marcar la segunda Es golazo Deportivo Tito 2 Deportivo Puebla Yo tenía ahí Una confianza enorme Desde que Desde que el profesor Me llamó Que entre Que haga las cosas bien Y creo que fue así Yo patié el tiro Pensando en todo el mundo Que estaba Que estaba viendo Esa final Y sufriendo mucho Volvimos a ir En busca de ganar el partido Nos buscamos Refugiarnos Y pensar Que con el empate Nos alcanzaba Para ganar el partido Y creo que en un golazo Troneado de Arroyo Conseguimos ganar el partido Y darle una Gran alegría A todo el hincha Deportivo Quito Que ahí hasta el final Creo que Faltaban 4 o 5 minutos Realmente La Atahualpa Fue una verdadera fiesta El pardo fallecido recién Decía que para ser hincha del Quito Se necesitaba tener dos corazones Y aquí estaba En Calarroyo ¡Gol! 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 ¡Gol del Deportivo Quito! ¡Qué golazo! Deben ser los dos corazones Que decíamos El uno para vivir Y el otro para sufrir La clave en la esquina A Calarroyo Pone el 3 a 2 ¡Qué rival espectacular! ¡Qué tipo de esta tarde! Digno rival El Deportivo Quito Grande campeón El Deportivo Quito 43 minutos Luego para seguir bailando La gente de Cuenca Sí Tendrá que quedarse Cantando también ¡Vaya! Este es el campeonato Ecuatoriano de fútbol Calarroyo 3 a 2 El Deportivo Quito Fue impresionante No lo creía Durante toda mi carrera En el equipo Había visto Estadios Llenos Pero obviamente Con un 70-30 70 del hinchado El Quito Un 30% De la trinchada Los clásicos Llenos 60-40 50-50 Pero nunca había visto Un estadio Completamente azul y rojo Eso fue algo impresionante Algo que Que va a quedar Por mucho tiempo En la retina De nosotros El jugador de fútbol Anhela Siempre jugar Con estados llenos Y jugar una final Con prácticamente Toda una hinchada Del equipo Apoyándonos Y celebrando Un campeonato Es algo que Que nos impresionó Mucho Pero al mismo tiempo Nos dio una alegría Interna De saber que Que había mucha gente Que Que volvía a estar Con su equipo Y explota la capital De la república Toda la vista Además Todo el país Con esta final Gracias a la gente Del Quito Que claro Por las fiestas De la capital Quisieron abrir Y esta es la fiesta De la preparación El Quito es mi campeón El Quito es mi campeón Del fútbol ecuatoriano Con una campaña Tremendamente Difícil Con un primer semestre Durísimo Y un segundo En cambio inolvidable El Deportivo Quito Y ahí está En ese En ese reducido grupo De equipos grandes Que han conseguido Han conseguido El título Rubén Darío Súa Es este cuadro Que ahora va Otra vuelta El ímpito De la batalla Muy bueno Muy bueno Muy bueno Un rebalo Un rebalo Un rebalo Felicito Un rebalo Un rebalo Un rebalo Un rebalo Un rebalo Tienes que seguir adelante Tienes que seguir adelante Tienes que seguir adelante ¡Suscríbete! ¡Yo soy de Quito! ¡Sí, sí, señores del corazón! ¡Porque te ganó desde la plaza, desde la plaza! ¡Gracias por el campeón! ¡Bien! 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 ¡Buena, mina! Muy bien, muy bien. En la cuenta, vayas a donde vayas, es esta hinchada la que te alienta. Y dicen que no tiene hinchas del Quito, ¿quién dice? ¡Chile! 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 ¡Chile Y bueno, creo que un hincha que tenga dos corazones y grandes como lo que tiene el hincha del cultivo Quito es algo admirable. Y bueno, creo que un hincha que tenga dos corazones y grandes como lo que tiene el hincha del cultivo Quito es algo admirable. Y bueno, creo que un hincha que tenga dos corazones y grandes como lo que tiene el hincha del cultivo Quito es algo admirable. Y bueno, creo que un hincha que tenga dos corazones y grandes como lo que tiene el hincha del cultivo Quito es algo admirable. ¡Gracias! 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 Seguramente cuando me retire, cuando me dedique ya a otro tema que no sea el fútbol, estaré con la hinchada ahí alentando en todo momento al equipo. Yo a los 15 años, cuando todavía no estaba en profesional jugado en la Sub-18, siempre iba a la barra de la preferencia con el equipo. Entonces, cantaba las barras, comencé a sentir lo que realmente es un hincha de verdad. ¡Gracias! 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 Fue un 9 de julio de 1940, que una jorga de jóvenes, en la querida Plaza del Teatro, con apoyo de amigos, familiares y vecinos, dieron luz al albiceleste. La academia, el deportivo Quito, que con fútbol sobrio y elegante, robó a los barrios de la ciudad, un espacio en la memoria, con sus cuatro estrellas. Este, es y será mi equipo azulgrana, aquel del matador y hoy nuestro, que ni en la tumba, me lo podrán quitar. ¡Gracias! 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 y patios en la muy noble y leal, mi primera pelota de estrapo y amor sin medida, de blanco y celeste a azulgrana mi vida encendida. Corran tantos y tantos diciembres sin verte campeón, con penales, inventos, tapetes, ni la suerte acompañó. ¿Quién diría que 40 eran pocos esos diciembres? Y esperar con el alma del ausente sería más lindo. Amanece y despierta la plaza, te soñé en el podio más alto, es mi quito querido de a tres hinchados corazones. Que están grandes aguales y patios, en papel o al llenar el estadio, y llevar a la Virgen y gritar cada día más grande. Amanece y despierta la plaza. Te soñé en el podio más alto, es mi quito querido de a tres hinchados corazones. Que están grandes aguales y patios, en papel o al llenar el estadio, y llevar a la Virgen y gritar cada día más grande. Que están grandes aguales y patios, en papel o al llenar el estadio, y llevar a la Virgen y gritar cada día más grande. Que están grandes aguales y patios, en papel o al llenar el estadio, y llevar a la Virgen y gritar cada día más grande. Que están grandes aguales y patios, en papel o al llenar el estadio, y llevar a la Virgen y gritar cada día más grande. Amanece y despierta la plaza. 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 ¡Gracias! 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 La banda lo que más quiere, es verte otra vez campeón Porque soy un diseño, te sigo a todas partes Porque te quiero, me encantó, te avientas a morir Por lo que yo te quiero, nunca voy a dejarte Ganes, ofertas, mi campeón, yo te voy a seguir Porque soy un diseño, te sigo a todas partes Porque te quiero, me encantó, te avientas a morir Por lo que yo te quiero, nunca voy a dejarte Ganes, ofertas, mi campeón, yo te voy a seguir Porque soy un diseño, te sigo a todas partes Porque te quiero, me encantó, te avientas a morir